¡Suscríbete al canal! La verdad es que nosotros cuando empezamos hace algunos años como reglito colombiano, aquí fue donde más trabajamos, donde más trabajamos, nos daban aquí, o sea, en el sureste, ¿no? Después de acá abajo, estamos muy agradecidos. Así que estamos haciendo la gira del agradecimiento, siempre, perdón, es bueno ser agradecido, dicen que la memoria del corazón es el agradecimiento, y nosotros venimos a agradecerle, porque no se nos olvida que aquí trabajamos mucho cuando empezamos. Bueno, pues de verdad que me da mucho gusto ya poder saludarnos después de ese tiempo que estuvimos platicando, y de verdad que la gente del día de hoy bailó, cantó, gozó, bailaron, y hasta el rinquito, hasta el rinquito se echaron. Bueno, la verdad es que estuvo buena la noche el día de hoy, porque de verdad la gente esperó hasta el final, hasta el final para que pudieran escuchar y disfrutar del rinquito, pues el show, porque es un tremendo show, además de que vienes bien acompañado con las chicas, con las bailarinas, que bueno, pues es para que ustedes estén en el taco de ojos, también los caballeros. Claro que sí, es el atractivo visual, es lo que siempre decimos, me da mucho gusto de verdad poder ir conformando un show cada vez un poquito más complejo, ¿no? Yo creo que la gente está muy contenta, salen muy contentos, y pues nosotros también nos vamos muy contentos. La verdad que desde la noche del día de hoy se disfrutó bastante, bueno pues ya rápido, rápido, vamos a invitar a la gente, porque sabemos que estás con alucinados, lo más reciente, así de rinquito por el día. Sí, es un tema que nos ha dado muchas satisfacciones, porque quiero que sepan que desde el día que se estrenó, nosotros estábamos trabajando, se estrenó a las 8 de la noche, y a las 10 entramos a trabajar, y nos la pidieron, alucinado, es la primera vez que nos sucede eso, y bueno, desde ahí como que nos dio un buen indicio, ¿no? Y queremos decir a la gente, muchas gracias por el apoyo que le han brindado a todos los temas de raíz de Colombia, y en especial a esta de Alucinado. Bueno, entonces ahí están señores, ya lo pueden encontrar directamente en redes sociales, en plataformas digitales, y vayan a disfrutar de Alucinado, que la verdad es un temazo increíble, que a lo mejor lo van a disfrutar al ritmo de Rayito Colombiano. Ya saben que el género de la cumbia es bastante sabroso, y qué mejor que hacerlo contigo, ¿no? No, muchas gracias, la verdad es que nosotros siempre hemos hecho esa propuesta, utilizando todos los recursos de la tecnología y de la música, que son muy vastos ambos, siempre hacemos grabaciones a la altura del público, ¿no? Y bueno, pues hemos acertado en muchas veces, y nos da mucho gusto, porque hay éxitos como muchísima consentida, besando piel, al desprezar, la ranita, y tanto, estamos éxitos, ¿no? Entonces, estamos agradecidos con Dios, y también con el público, y ustedes los medios de difusión, que son el puente entre el público y nosotros. Ah, sí, la verdad es que soy muy contenta de verte, saludados, esperemos vernos muy pronto por acá, por la zona de Veracruz, y bueno, pues le invito a la gente que va a ver esta entrevista, que comparta, que reaccionen, y bueno, pues el día de hoy ya estoy muy engalanada y muy, muy consentida con nuestro amigo Raimundo de Rayito Colombiano, así que nos vemos en la próxima a través de Ponte de Buenas. Gracias.